Juan Carlos Galvis, padrastro de María Ángel Molina, habría aceptado los cargos de secuestro y muerte de la pequeña de cuatro años ocurrido en Aguadas Caldas. Por otro lado, judicializaron la captura de cuatro personas responsable del ataque con Granada, que dejó 14 heridos en Barranquilla. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro blog informativo regional. Autoridades en Pereira ratifican medidas de restricción durante este fin de semana, iniciando hoy viernes 15 de enero. Autoridades de Salud, Alcaldía de Pereira y Comerciantes se reunieron para tratar el difícil tema de la crisis sanitaria y la afectación económica a sus negocios. Secretaría de Deportes de Pereira impactó a más de 19.000 personas con alguna discapacidad durante el 2020.